Hola chicos, pues como sabéis hoy no tenemos directo, pero a cambio os enseñamos el local que parece un taller clandestino, pero luego lo voy a enseñar, ¿vale? Venir, venir. Tenemos... este va a ser nuestro local. Pues eso chicos, esto va a ser el local, aún está totalmente desastroso, lo único bueno que tenemos son unas luces, que como veis hace falta. Aquí tenemos a los chicos de Chapa Solidarias, que hay evento de Pokémon este sábado y están preparando las chapas para envían a todas las ciudades. Aquí tenemos, les hemos dejado un hueco. Esto está lleno de chapas que van a ir a 32 ciudades de toda Europa. Explotación. Pobrecitos, cuánto trabajo llevan. Y por aquí de momento hemos movido las impresoras. Tenemos nuestras tres impresoras que luego las moveremos de sitio, porque este sitio donde está Dani va a ser el estudio, esa pared. Pero bueno, de momento lo hemos ocupado con las chapas. Y esto de aquí es nuestra cola de impresión. Es una cola impresionante. Donde apuntamos los pedidos que nos llegan, ponemos a qué impresora van a ir y lo vamos imprimiendo. Y ahora no hay muchos pedidos porque estamos imprimiendo a llavericos. Y eso, chicos, ¿cuándo haremos el directo, Dani? Jueves. ¿Jueves directo? Jueves, ocho, ocho y media. Ya no vamos a decir una exacta porque para qué, siempre empezamos tarde. Ocho, ocho y media, directo, sorpresas, concurso a los patronos, que lo tengo que preparar y esas cositas. Hasta luego, chicos.